Tus recuerdos me persiguen a todas partes Toldos virtuales, algo que ningún amante de la música típica imaginaba menos sus intérpretes que además de las teclas del acordeón se han vuelto aliados de la tecnología Para mí fue sorprendente ya que estuve una gran acogida por el público donde aprovecho el momento de agradecerles esto que me hicieron ya que por ustedes fue el éxito de mi baile y también los invito a que sigan viendo los virtuales que pronto estaremos con ustedes en las tarimas Mientras el ritmo levanta a muchos de la silla del otro lado de la pantalla salas de chat simultáneas recrean un ambiente de fiesta hasta imaginan a saloneros atendiendo sus mesas Muchas personas de otros países, panameños que están en otros países inclusive de igual manera personas que no son panameñas que son gustosas que en un momento han venido a Panamá han visitado nuestro país y han tenido la oportunidad de asistir a este tipo de actividades típicas folclóricas y solicitan, nos escriben ahí están con nosotros conectados a través de los canales de YouTube Ventaja que han aprovechado nuevos talentos que sin pensarlo han llevado su música a más personas sin gastar un solo centavo en giras promocionales Esto es una gran oportunidad para darnos a conocer ya que los músicos pequeños como nosotros la mayoría de las personas a nivel nacional no han tenido la oportunidad de conocernos entonces en eventos bailables eventos privados en lo que sea, en desfiles ya no han tenido la oportunidad de conocernos y bueno, esta es una gran oportunidad Los bailes virtuales invaden los fines de semana llevando alegría a seguidores y manteniendo vigente nuestra cultura sin importar distancia Milagros Córdoba Telemetro Report ¡Gracias! 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 ¡Gracias!